Atención a cualquiera que haya perdido dinero durante el COVID, porque esto le interesa. Estamos hablando de los préstamos ICO. Durante la pandemia, el gobierno se comprometió a asumir un 80% de estos préstamos y tú solo un 20%. El problema es que actualmente los bancos están reclamando al cliente el 100% del importe. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Pues estamos interponiendo demandas para rescindir este contrato pidiendo la nulidad o, subsidiariamente y en todo caso, que solo tengamos que asumir el 20% que realmente es el que pertoca. Si estás afectado por un préstamo ICO o tienes alguna duda, contáctanos en el link de este perfil.